¡Hola Sayans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Estamos a la espera de lanzar, bueno, de que se lance el DLC número 5 de Dragon Ball Z Kakarot y ya sabéis que muchos de nosotros estamos ya con una impaciencia brutal. Se anunció hace mucho tiempo y este DLC es muy cotizado. Yo creo que va a ser el mejor DLC de Dragon Ball hasta la fecha, ¿vale? Lo que pasa que el DLC no sale. Han salido muchas noticias, han salido muchas cosas y no sale. Y ahora, al parecer, podríamos estar muy cerca de lo que es el DLC 5 de Dragon Ball Z Kakarot. Para eso es este vídeo porque han habido algunas correcciones, algunas cositas y vamos a comentarlo aquí en el canal y vamos a intentar averiguar la fecha de lanzamiento de este DLC número 5 de Dragon Ball Z Kakarot que estará disponible para todas las plataformas, PC, Switch, PS5, Xbox Series X, Xbox One, de todo. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal. Deja tu like si te gustan los vídeos de noticias de Dragon Ball y bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot. Bien, gente, para ello nos vamos a ir a la página en japonés de Dragon Ball Z Kakarot donde, pues bueno, pues el juego tiene PlayStation Planet Awards 2020. Este juego es una auténtica pasada. Nosotros lo tenemos que completar en directo en PS5, que quedamos en que lo haríamos en PS5 y demás. Y luego subiremos un Glomplay y lo disfrutaremos todo aquí en el canal. Por eso es importante que activéis la campanita y me sigáis en redes sociales. Y, al parecer, aquí ya hay, pues bueno, trailers y cositas actualizadas de lo que es el Dragon Ball Z Kakarot DLC número 5, ¿vale? Como estamos viendo aquí, lo vamos a poner en 1080, ya se ha anunciado este DLC número 5 que forma parte del pase de batalla Season Pass 2. Muchos de vosotros me decís, Mark, ¿qué es mejor, comprar el DLC o el pase de batalla? Siempre te será mejor comprar el pase de batalla. De esto consta el DLC número 5 de Dragon Ball Z Kakarot, de la Tenkaichi Budokai, creo que era el torneo número 23, donde vamos a pelear con Goku contra varios enemigos, entre ellos la pelea tan famosa entre Goku y Piccolo. Algunas de las cosas y novedades implementadas en este DLC es algunas habilidades nuevas, como estáis viendo, la posibilidad de pelear caminando en el suelo, que eso es algo espectacular, que eso es algo increíble, y la posibilidad que nos teletransporta a aquel famoso Dragon Ball Z Budokai 3, como la posibilidad de sacar a tu enemigo del ring, Ring Out. Aquí estamos viendo que estamos peleando contra diferentes enemigos, Densian contra Taupai Pai. Esto es algo que es espectacular. Tengo muchas ganas de jugar este DLC, ¿vale? Le tuve muchas ganas al de Bardock y al de Trunks, pero este va a ser también una auténtica barbaridad, una auténtica pasada, y lo vamos a disfrutar todos aquí en el canal. Os enseño en esta página, pues bueno, pues un poquito lo que viene siendo el avance de este fantástico DLC número 5, donde tenemos aquí a Piccolo también bastante grande, Goku intentando esquivarlo con habilidades y demás, que esto es espectacular. Es que va a ser brutal. Es que y Goku pelear con la ropa rota y peleando, es que es increíble. Pero este DLC se anunció hace ya tiempo y todavía no se ha lanzado. Yo dije que se iba a lanzar en julio, pero todavía no se ha lanzado. Y estamos en agosto y todavía no se ha lanzado. O sea, debe de estar al caer. Si no es agosto, es septiembre. Hombre, si no octubre, si no noviembre y si no diciembre, ¿no? Pero yo creo que debe estar cerca este fantástico DLC. Este es el 2, ¿vale? Del Season Pass 2. Tenéis dos Season Pass. Tenéis el 1, que trae Bills, Freezer y Trunks del futuro. Tenéis el 2, que trae Bardock, Tenkaichi Budokai y el tercero se supone que es del final de Zeta, de UB y demás. No se sabe, ¿vale? Pero eso es lo que se filtró. Y bueno, estará disponible yo creo que dentro de muy poquito, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado en esta página? Pues que el día 4 del 8, la página del DLC se ha actualizado, ¿vale? Se ha actualizado, hay diferentes cositas, ¿vale? Tenemos diferentes... Madre mía de cosas que tengo aquí yo. Hay diferentes cositas, ¿vale? Perfecto. Y la página del DLC se ha actualizado. Esta es la página del DLC en japonés, ¿vale? Tenemos aquí el DLC Season Pass 2, con el Tenkaichi Budokai número 23. Y se ha actualizado la página y al sacar esta actualización, como la gente hablaba de que a los pocos días de actualizarse esta página salía el DLC, se supone que a lo mejor en agosto puede lanzarse el DLC. El bloque del DLC del torneo número... Creo que era 23, sí. Lo he dicho bien, el número 23 de Tenkaichi Budokai ya está todo actualizado, ¿vale? Tenemos la imagen de Goku. Parece a Goku Yadrat. Además con el traje de Dragon Ball, que me parece increíble que sea Zeta pero se mezcle con Dragon Ball, que es brutal. Y esto pues solo significa una cosa, es que el DLC debe de estar al caer. Es que este DLC debe de estar al caer. Esto lo hicieron también con el DLC de Bardock, como estáis viendo, con las imágenes de Freezer, Bardock y demás. Y yo creo que a este fantástico DLC le queda nada o menos para lanzarse y para anunciarse. Yo juraría que en agosto lo podríamos tener. Tenemos aquí lo de Trunks, que fue muy bonito también. Tenemos un montón de cosas. Y algo que me gusta de esta página, tenemos lo de las cartas, que al final no ha triunfado. Pero algo que me gusta de esta página y que me parece espectacular, ¿vale? Algo que me gusta de esta página, me gustaría que por favor cuando ponga pantalla completa, se me ponga en pantalla completa. Algo que me gusta de esta página es como el videojuego, esto no tiene nada que ver con el DLC, pero me gusta mucho, los diferentes formatos en los que corre el videojuego en diferentes consolas. PS4, PS5, Xbox One, Series X y Nintendo Switch, ¿vale? Yo tengo el juego en todas las plataformas y es espectacular. Además, aquí tenéis unos cambios, unas como por ejemplo Skin Resolutions, ¿no? Tenemos la versión de PS4 a la izquierda del todo, donde estáis viendo el ratón. La de PS4 Pro, la de PS5, la de PS5 en modo calidad, como estáis viendo, y diferentes cositas. No se ve tan mal, ¿eh? En Nintendo Switch sí que se ve un poquito mal, pero tampoco se aprecia mucho si juegas varias veces en la Switch. Pero lo que viene siendo consolas, ya veis que se ve espectacular. Esto lo podéis seguir en la página japonesa de Dragon Ball Z Kakarot. Este juego es una joya, este juego es una joya, gente. Este juego es una completa joya. Os lo recomiendo a todos si no lo habéis jugado. Si tenéis tanto PC, como Xbox, como Nintendo Switch, como PlayStation, compraroslo por favor porque está además ahora en descuento. Y es un juego que es bárbaro y que vais a alucinar. Como estáis viendo, cuando salió el DLC, ¿vale? Lo mismo. Página actualizada y Special Página Update. Página actualizada y Special Página Update actualizada. Quedará muy poco para este DLC de Dragon Ball Z Kakarot, donde vamos a disfrutar de grandes aventuras, como estáis viendo aquí, y donde este juego... A mí me sorprende este juego. A mí me sorprende y es brutal. Y vamos a jugar el DLC aquí en el canal. Por eso, importante que me sigáis, que activáis la campanita, que os suscribáis, que me sigáis en Instagram, en Twitter, en Twitch, en todo, ¿vale? Porque hemos vuelto para dar caña y hemos vuelto a Dragon Ball Z Kakarot para enseñaros muchas, muchas cosas y que os van a gustar mucho. Espero que este vídeo os haya gustado. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita, si no la habéis activado. Y ya sabéis que los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura. Y nosotros nos veremos en un nuevo vídeo aquí, como siempre en el canal, con mucho más Dragon Ball. Gracias por estar aquí, Saiyans, y hasta la próxima. ¡Chao! Y decidme en los comentarios si creéis que en agosto va a salir este fantástico DLC. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.